hoy las estrechis se van a enfrentar a una nueva prueba se trata del reto de los 20 centímetros quién ganará esa vez el reto comenzamos bien y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los resultados son... Carmen 16, Adeli 16, Zayda 18, Chari 17, Manoli 18, yo 28. Y la ganadora es Asun con 19. Bueno, ya por un poquito, ocho más. Bueno, yo he ganado 19 centímetros. Perfecto. Me he faltado un solo centímetro. Porque mi táctica ha sido de ir contando más o menos lo que yo creía, que era un centímetro para arriba, para arriba. ¿Por qué será? Porque cuento mucho. Me encantan las juntas. ¿Qué mido? Pues también más o menos voy midiendo de vez en cuando algo. Y así voy que he ganado este reto. Hola, para mí el tamaño importa o no importa. Lo, pues, en algunos momentos importa y en otros momentos no importa. Para mí el tamaño importa según el momento. Por ejemplo, por la noche, pues, importa muchísimo porque a mí los colchones me gustan grandes. Me gustan de 1,50. Porque en la cama me gusta abarcar todo el terreno. Entonces, ahí sí me importa el tamaño. En otros aspectos de mi vida, pues, el tamaño no importa. El tamaño a mí no me importa de que sea grande o que sea pequeño. A mí me da exactamente igual que sea grande o pequeño. Ocasiones en la vida, pues, la persona que sea muy alta o la persona que sea bajita, yo no lo miro por eso, por la altura. No la miro absolutamente nada. Me gustan también las personas que sean bajitas. No tiene que ser tan grande. El tamaño importa si es grande o pequeño, depende, en el momento que sea. Por ejemplo, si hablo personal, yo sí, la verdad, para mí, personal, mejor dicho, pues, para mí sí importa que sea grande. La verdad. Los chicos, los grandes, pues, no. El chico, aparte, una cosa que sea grande. Se me importan las cosas grandes o pequeñas, según para lo que sea. Por ejemplo, los perfumes, contra más pequeños sean frascos, más buenos son. Entonces, mi madre siempre decía, soy chiquetita, pero los chiquititos, más concentrados están. Entonces, en ese sentido, me gustan las cosas pequeñitas. Me gusta el corazón grande de las personas, que se noten que son buena gente porque su corazón es de gran tamaño. A mí, ¿el tamaño me importa o no me importa? Pues, en unas cosas me importa y en otras no. Por ejemplo, las frutas, a mí no me gustan las frutas con el tamaño tan grande. A mí, una fruta grande, pues, no me gusta. Me gusta más una chiquitita, aunque me tenga que comer dos. Las amistades, pues, me gusta que sean de tamaño grande, pero no de personalidad. No que la persona sea muy grande, sino que la amistad de verdad sea grande. ¿El tamaño importa o no importa? Para mí, parece, en algunas cosas sí y otras no, la verdad. Por ejemplo, como ha dicho mi otra compañera, en el tema de cuando duermes con una persona, para mí sí importa porque tú tienes que tener tu espacio y la otra persona tiene que tener el suyo, no vayas a estar los dos ahí empachurrados. En tanto, en otras cosas como, por ejemplo, tomarte algo, como un vaso, para mí sí es importante. Vale, alto, pues, es bajito y hay muchas cosas de la altura. La altura, ¿el tamaño? Pues, a veces importa y a veces no. Lo elegimos, o grande o chico, pues, según el momento y la situación y todo. Me da exactamente igual, pero cuando paso frío, me gustan los edredones grandes. Ahí sí me importa también el tamaño. En el momento sexual, no me importa el tamaño. Me da exactamente igual. Ahí, ni grande, ni chico, ni chicha, ni limoná. Me da exactamente igual porque hay muchísimas cosas. ¿Vale? Me los he encontrado en mi vida grandes, chicos, altos y bajos. La verdad que sí. Me da igual. En objeto a las cosas, que sean grandes o pequeñas, pues, si quiero una mantita, la prefiero grande, no pequeña. Porque lo que abriga una grande no abriga una pequeña. Eso lo digo en lo material. En la forma personal, os puedo decir que me da igual que sea grande, que sea pequeña. Absolutamente me da igual. La cuestión que valga la pena lo pequeño y lo grande me da igual. Es lo único que puedo decir. Es esto... Si hablamos de otras cosas, por ejemplo, si hay que tomarse un café, pues, le prefiero una cosa pequeña. Que hay que tomarse, o yo qué sé, taparse, por ejemplo, con una banta o una corcha o un edredón, pues, la verdad, sí, grande. Lo prefiero grande. Las náhuas, pues, igual. Una mesa, por ejemplo, en el centro del comedor, pues, sí. También me gusta grande. Y así reúno más a mi familia. Y la verdad, pues, me gusta que sean las cosas grandes. Pero ya lo he dicho. No, ni me voy para los pequeños ni me voy para los grandes. Pero si es en cosas personal, sí, me voy para los grandes. Para los pequeños, no. Lo siento, pero ya es que no puede ser. Y después, pues, también, cuando hago yoga y llega la hora de la... De la... De la... Si me sale... De estar tranquilita, nos tenemos que tapar. Entonces, una vez, tenía una mantita y una toalla muy chica y no me pude tapar y estaba arrecía. Entonces, en ese momento, las cosas grandecitas. Tanto las toallas como las mantas, como todo eso, grandes. Los pañuelos, si son para llorar, grandecitos. Si son para el cuello, medianos. Y si son para taparte la cabeza, cuando hace frío, pues, grandes. Entonces, así me gustan las cosas grandes. Según lo que... En el sentido que vayamos a... A utilizarla, grandes o pequeños. Y ya está. Eh... Es como las casas, ¿no? Tienen una fachada muy grande y después no sirven para nada. Pues... Pues igual a eso me... Me refiero. Después, lo personal. Hombre, yo no tengo quejas con lo que tengo, la verdad. Ni grande, ni pequeña, ni... Muy bien. En su sitio. Y... Y nada. Fue desbloqueándome como una malvera de chocolate. Qué hombre, sí. Para mí sí, sí importa lo grande que sea. Porque contra más como, más me gusta. Si no te quieres perder... Nuestros vídeos... Suscríbete. Suscríbete. Y dale a la campanita... A Carmotube. Te esperamos. Ya lo sabes. Nuestro canal, Carmotube. Dale a la campanita. Las Estrechis. Las Estrechis. Hola. Soy Mari Carmen, o Carmen, como me queráis llamar. Eh... Tengo 61 años, aquí es donde me veis. Eh... Tengo cuatro hijos, tengo tres nietos preciosos. Que me llenan de vida. Eh... Me gusta. Pues lo que he repetido antes. Me encanta estar con mis nietos, con mis hijos. Yo soy muy familiar. Y... Me gustan muchas cosas, claro. Me gustan muchas cosas más. Me gusta estar una tardecita con las compañeras. Tomarme un café, charlar. Salir. Y... Me encantan. Muchas cosas más también. Y luego... Lo que no me gusta. Ufff. Bastante. No me gusta la hipocresía. No me gusta la falsedad. No me gusta lo que te dan la guantadita así y luego te la clavan por la espalda. Eh... No me gusta... El menudo. Menudo. Lo odio. No me gusta. Es que me da fatiga solamente de nombrarlo. Bueno, ¿eh? Y... Y... Y muchas cosas más no me gustan, pero... Pero bueno, ahí va. Y un adjetivo. Yo me considero una persona muy sensible, muy... Ya inocente, pero ya entre comillas. Ya no me puedo decir tan inocente porque tengo muchos años y la vida me ha dado muchos palos y me voy animando. Pero sí, soy muy confiada y eso tampoco es bueno. Del grupo de las Atrechi, lo que espero, pues pasármelo muy bien con ellas. Lo paso muy bien. Son todas estupendas. Somos un grupito muy bonito, muy bueno. Y nada, espera a pasarlo bien. Y como la canción dice, ¿a quién le importa? Bien. ¿A quién le importa? En mi vida una vez me encontré un tamaño, grande o chico. No sé lo que te decirte. ¿Qué has que decir? O grande o chico. Bueno. ¿Grande o chico? Pero espérate, antes de grabar. El tamaño. Me da igual que sea grande o chico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que decir? Espérate. Porque en la vida personal, si no... No, no, Antonio. No, sale. No. Antonio, esto es una mierda. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.